Me da tanta alegría anunciarte esto porque lo que estamos haciendo nosotros en este ejército orante es todos los días, todos los días, rezar los salmos desde la mañana, escuchar la palabra en el Evangelio, celebrar la Eucaristía, contemplar el costado de Cristo, consagrar la noche con el Santo Rosario, María, la pasión de Cristo con los ojos de María y con el corazón de María. Todo el día llamamos a Jesús para que Él dentro de nosotros obre y que podamos ver a Jesús en quienes están a nuestro lado.